Y bueno, el título de esta charla del día de hoy es Adopción ágil, el sentido, el enfoque y la cata. Esta charla va a ser llevada a cabo por Hiroshi. Hiroshi Hiromoto, él se considera un apasionado por las metodologías ágiles, y el impacto que ellas generan en las personas, equipos y organizaciones que las adoptan. Profesionalmente, se desempeña como ágil consultant, ayudando a empresas de diversos rubros a adoptar ágil y acompañándolas en el camino de la mejora continua. Es miembro activo de la comunidad peruana ágil Perú, además de ser miembro del ágil Allianz y Scrum Allianz. Listo. Como decía Fernando, mi nombre es Hiroshi Hiromoto, trabajo como consultor y trainer en Clear. Clear es una empresa latinoamericana dedicada a transformar organizaciones, ayudándolos a adoptar metodologías ágiles. Estamos en varios países de Latinoamérica, incluyendo Perú, Argentina, Bolivia, Colombia y México. Soy Certified Scrum Professional y Agile Certified Practitioner por el Scrum Allianz y el PMI, respectivamente. Y si me quieren seguir, pueden seguirme en Twitter, en arroba hhiroshi. También me encanta conversar con gente a través del social, así es que si es que les interesa algo o quieren hacer preguntas o tienen algún comentario sobre la charla, pueden usar el hashtag de SGVirtual. Y si les sobran algunos caracteres, les agradezco que me mencionen y podemos seguir la conversación de los temas que les haya interesado o las dudas que se hayan generado posterior a la charla también. Pero bueno, entremos un poco en materia. Mi charla el día de hoy se llama Adopción Ágil, el enfoque, el sentido y la cata. Y lo que voy a hacer es recorrer cada uno de estos tres ejes y cuál es su importancia en un proceso de cambio transformacional de una organización, en particular cuando se enfrenta a un desafío de adoptar a Gile. Entonces, la primera pregunta que siempre pasa por mi mente cuando es que hablamos de adopciones es, bueno, ¿por qué es tan importante hablar de este tema, no? No basta con leer sobre Scrum o Kanban o en XP y comenzar a aplicarlo. Y la principal razón por la que es medio importante esto, o en realidad bastante importante, es que mucha gente y muchas organizaciones entran en algo que es que una señora llamada Portia Tank llama la Diet Illusion o la ilusión de la dieta. Y es que mucha gente espera que el cambio hacia, el cambio, la transición hacia Gile o hacia los métodos ágiles en general, pase de la noche a la mañana sin tener que cambiar en absoluto. Es como estas personas que, o como cuando nosotros decimos, bueno, queremos bajar de peso. Bueno, sí, pero no quiero dejar de comer la hamburguesa, ni la papa frita, ni la gaseosa, y tampoco quiero cambiar mi rutina de ejercicios, pero quiero bajar de peso. Entonces, muchas veces, muchas organizaciones, cuando se enrumban a cambiar a Gile, dicen, bueno, quiero hacer a Gile, pero no quiero cambiar. Digamos, no quiero que haga algún cambio transformador. Entonces, para ese tipo de organizaciones, y para cualquiera que quiera enrumbarse en este tipo de desafíos, está bueno que tengan en consideración estas tres cosas. Que para una adopción ágil necesitamos tener un enfoque, un enfoque de adopción, que está respaldada por un contexto que es el sentido de la organización. Y necesitamos una forma en que ese enfoque se ha llevado paulatinamente y constantemente a través del tiempo en este recorrido del camino ágil. La agilidad no es algo que se instala, se instaura, sino es algo que se adopta, y esa adopción es un camino. Y está bueno siempre tener una forma en cómo puedo hacer esto sostenible a lo largo del tiempo. Entonces, vamos a comenzar a entrar ya un poco en la materia. De lo primero que quiero hablarles es del enfoque. Y les quiero hablar primero del enfoque, porque es de las cosas que yo primero comencé a aplicar, a entender, a interiorizar, cuando comencé a hacer adopciones ágiles. ¿Y por qué es importante un enfoque? Bueno, para mí la pauta más importante del enfoque es que hoy en día, en la mayoría, estamos en el mindset de qué adoptar. Cuando una organización, una persona, un equipo, dice, bueno, queremos adoptar ágil, siempre se pone a pensar qué práctica específica adopto, ¿no? ¿Qué práctica en particular adopto? Si uso Scrum, ¿qué cosas de Scrum hago? Si Scamban, ¿qué cosas de Scamban hago? Capaz hago todo lo que me dice Scamban o todo lo que dice Scrum. Pero siempre el foco principal es en el qué. Mucha gente va a charlas y a conferencias esperando qué es qué. Recibir técnicas, cosas puntuales y específicas. Lo cual no está mal. Pero este mindset del qué adoptar trae muchos vicios atrás. ¿Cuáles son estos vicios? Les voy a poner un ejemplo, que no tiene que ver tanto con software. Yo estaba hablando con un amigo mío uruguayo y me comentaba algo particular sobre, a su vez, un amigo suyo que está en el rubro de manufactura. Este amigo suyo uruguayo había ido a Japón, a Toyota específicamente, a ver cómo funcionaba la fábrica y qué cosas podía aprender de ellos para adoptarlas en su propia fábrica. Y algo que les llamó mucho la atención fue una práctica que se llama Undone. Undone es básicamente muy parecido a lo que ven ahorita en la lámina, que es una señal visual que me permite saber si es que una parte del proceso de la línea de producción está funcionando bien o no. En este caso, por ejemplo, si lo ven, si está verde está funcionando bien, si está rojo está funcionando mal. Y las personas que trabajan en la línea, antiguamente tenían una palanca, una cuerda para jalar, hoy en día se hace digitalmente tras de botones, puede apretar un botón y decir, hay un problema en la línea. La línea para y la gente se junta a tratar de resolver el problema. Esta persona que fue a visitarlos le pareció muy buena la idea, que es que vio que constantemente, colaborativamente iban resolviendo problemas, y dijo, bueno, me voy a llevar esta práctica a mi fábrica. Pusieron en marcha la fábrica y lo que comenzó a pasar fue algo bastante interesante. Cada vez que había un problema, sí, la persona de la línea paraba. Apretaba el botón y es que se paraba la línea. Pero el resultado, lo que generaba eso no era lo que él había visto en Toyota, sino que es que la gente iba diciendo, ah, bueno, otra vez vamos a parar la línea. Ahora, ¿qué problema has tenido? A ver, ¿cuál es el problema? No tenía esta onda de colaboración y trataba de resolver problemas y no parecía más fastidio. Obviamente la iniciativa no funcionó. No, fracasó en realidad en la fábrica. ¿Por qué cuento esto? Porque cuando nosotros hablamos del qué adoptar, estamos en este mindset del veo algo que funciona y lamentablemente superficialmente lo que veo es la técnica. Digo, si me llevo la técnica a mi entorno y la pongo, espero que funcione tal cual la vi. Y muchas veces pasa así. En realidad la mayoría. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos salir de ese mindset de adoptar? Yo aprendí cómo salir de ese mindset, lamentablemente, con un ejemplo muy parecido al que les conté del chico de Uruguay que tenía su fábrica. Yo en el 2008 me embarqué en mi primer proyecto Scrum. Y estaba yo en una empresa pequeña de desarrollo de software. Y dijimos, luego de estar investigando mejores formas de trabajar, decidimos ser el primer intento de adopción de Scrum. Nuestro enfoque fue Big Bang. Es decir, bueno, Scrum dice que hagamos esto, hagamos todo lo que dice que hay que hacer Scrum. Y By the Book. Es decir, la guía de Scrum dice que nosotros tenemos que hacer todas estas cosas. Así es que, bueno, hay que hacer todo eso. Nuestra expectativa era que es que adoptando Scrum en ese proyecto, comenzáramos a funcionar como Usain Bolt. Quizás no tanto, pero comenzamos a funcionar como un equipo que va, que tiene alta productividad, alta calidad de productos, alta felicidad, que era lo que en general habíamos leído, que eran los beneficios de utilizar Scrum. Bueno, ¿cuál fue el resultado en realidad? Bueno, no fuimos Usain Bolt. Y en realidad, estuvimos cerca de ser un niño de primaria corriendo en su patio del colegio. Lo que pasó en el proyecto fue que fue un fracaso. El proyecto fue retrasado, tuvo muchos inconvenientes, teníamos números en rojo. Como acá diríamos, en Perú fue entregado con sangre, sudor y lágrimas. Pero fue entregado. Mucha gente probablemente después de tener una experiencia así diría, bueno, no, Scrum no anda. No es lo que esperábamos. Pero algo que sí aprendimos bien de Scrum era de que es que habría que reflexionar sobre la forma en cómo hacíamos las cosas. Y aprendimos. Aprendimos que Scrum no era el culpable, sino que la culpa era nuestra. Y encontramos de que es que en el proyecto habíamos pasado discutiendo mucho, mucho, mucho sobre las prácticas en específica, si así se hacía una planning, si así se hacía una retro, cómo deberíamos estimar. En general, pasamos mucho discutiendo el qué. Nunca pensamos en el por qué. Y dijimos, bueno, cambiemos. Igual todavía queremos hacer mejor las cosas. Bueno, probemos una forma distinta. Y esa forma distinta fue el mindset de por qué adoptar. En lugar de partir por el por qué, el qué adoptar, en lugar de partir de las técnicas y herramientas, decidimos partir por por qué queríamos adoptarlo. Cuáles eran las problemáticas que teníamos. ¿Qué queríamos cambiar? Y en esa transición de encontrar el por qué, es que yo terminé descubriendo algo que terminaría llamando Scrum Orgánico. Scrum Orgánico es un foque de adopción que es iterativo, adaptativo e incremental, y que usa Scrum mismo como framework de adopción. Y es una representación del mindset de por qué adoptar. Entonces, lo que voy a pasar ahorita es a recorrer brevemente de cómo funciona Scrum Orgánico. Y cómo funciona este enfoque. Bueno, como todo proyecto Scrum, comienza con una visión. Que tiene que ver, la razón como que de muy, muy alto nivel, de por qué queremos cambiar, por qué queremos adoptar. Y esta visión va amargada a un backlog. Pero no es un backlog de funcionalidades, como sería en un proyecto de desarrollo de software, sino es un backlog de problemas, de dolores. Algo que le llamo el pain backlog. Son las razones, las problemáticas, por las cuales nosotros queríamos adoptar Scrum. Y estaban priorizadas. Como estaban priorizadas, lo que dijimos es, bueno, no nos anduvo esto del Big Bang by the Book. El de, bueno, todo, de golpe, como dice el libro. Entonces, pensemos un poco, ¿cuál es la problemática que tenemos? La principal problemática. En ese entonces, nosotros teníamos una alta problemática. De que es que teníamos varios stakeholders. Y era muy complicado ponerlos de acuerdo. Y era muy complicado saber qué era lo prioritario para todos. Y satisfacer las necesidades y las inquietudes de todos. Entonces dijimos, bueno, ¿qué podemos hacer? El problema es ese. Ah, bueno, podemos tener una práctica. Por ejemplo, tener un probaclock. Que está sostenida bajo un principio. Que es el que busca darle valor continuamente lo más rápido posible a los usuarios. Dijimos, bueno, probemos esa práctica. Para resolver ese problema. Nada más. Elegimos una problemática y dijimos, bueno, hagamos una práctica. Entonces, ¿qué hicimos? Bueno, comenzamos a ejecutar la práctica. Comenzamos a ver cómo funciona el backlog. No nos preocupamos por los otros actos. Ni reuniones. Ni otras temáticas de Scrum. Ni los roles tampoco. Y comenzamos a ejecutar esta práctica. Lo que vimos es que comenzó a resolver nuestras problemáticas. Entonces, luego de eso, revisamos el impacto de la adopción. Revisamos cómo nos había ido. Vimos que era positivo. Vimos que todavía hubieran cosas que es que teníamos que afilar mejor. Pero que es que estábamos resolviendo la problemática que teníamos. Hicimos una retrospectiva de la adopción. Que si estaba yendo bien o estaba yendo mal. ¿Qué podíamos hacer? ¿Qué podíamos cambiar? ¿Qué podíamos mejorar? Y entonces entramos en un proceso iterativo e incremental. Una vez que habíamos adoptado la práctica, decidimos, bueno, ¿cuál es el siguiente problema? Ah, es este. Bueno, ¿qué práctica basado en qué principio ágil nos puede ayudar? Bueno, esta práctica. Bueno, ejecutémosla. Revisemos su impacto. Veamos cómo está funcionando la retrospectiva. Y así sucesivamente seguir atacando problemas y resolviéndolas. Para los que saben cómo funciona Scrum, es básicamente lo que les estoy mostrando ese Scrum. Solamente que enfocado a cómo sería un proceso de adopción. Entonces, lo que venía diciendo es que lo que usualmente pasa en Scrum Moránico es que basado en una visión, uno tiene un backlog de dolores, de problemáticas que tienen, que son las reales, las que existen. Y en lugar de embarcarse en un proceso de poner todo sobre la mesa, lo que busca es tomar la problemática más importante, la que duele más, la que afecta más al equipo, a la organización. Busca una práctica ágil que pueda ayudarla y ejecuta la práctica. Revisa el impacto, revisa cómo está el proceso de adopción. Y si se siente satisfecho con el impacto de esa práctica, puede ir a tomar otro problema. Y esto se repite constantemente en un ciclo iterativo e incremental. En este caso, lo que se busca es que incrementalmente se tenga mejores aprendizajes, porque no siempre todas las prácticas que adoptemos van a funcionar. Y mejores impactos. Y al final, aunque es que nuestro trabajo funcione cada vez mejor. Ahora, algo usual que pasa cuando utilizas un enfoque orgánico como este, es que vas a llegar a un punto en que digas, bueno, he adoptado esta y esta práctica, estoy todavía en el camino. Pero cuando me preguntan si estoy haciendo Scrum, no sé qué contestarles, porque es que no estoy haciendo esto, y no estoy haciendo lo otro, y todavía no estoy haciendo aquello. Y por ello le diría que estén tranquilos y que no entren en la Scrum-Bactophobia. ¿Qué cosa es la Scrum-Bactophobia? Es el miedo a hacer Scrum mal. Hay mucha gente que dice, no, 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 es que eso no es Scrum. Y hay gente que tiene miedo de aplicar algo, diciendo, uy, capaz Scrum dice que no lo hagan así. O quizás así no debería funcionar. Entonces, tengan sin cuidado esto, mientras que tengan claras las problemáticas que tienen, las prácticas y los principios y valores que están detrás de ellos. ¿Cuál es la función de adoptar en general? Es porque, y hablábamos al inicio del mindset del que adoptar, es que cuando vemos las prácticas y las herramientas de otra empresa, de algún caso de éxito, de otra organización, lo que vemos es esa parte visible del iceberg, ¿no? Y nos queda acá, absolutamente todo el contexto, las razones, las problemáticas que resuelve cuando cada una de ellas las adoptó. Y podríamos caer en algo que un autor que se llama Mike Rother, llama la trampa del benchmark, ¿no? Que es ir a hacer benchmark a otro lado, ver lo superficial que son las prácticas y pensar que las puedo traer a mi organización sin pensar en el contexto y qué problemática resuelve. Y eso es el enfoque. El enfoque es tener esta forma, en el caso, una de las formas que les he presentado es el cráneo orgánico, de llevar la adopción ágil. Ahora, ¿qué pasa con esto? Yo bastantes, un par de años estuve trabajando, ayudando a adoptar ágil en organizaciones utilizando el enfoque de cráneo orgánico. Y lo que me encontré es que he comenzado a sentir que me faltaban cosas. Una de esas cosas que se sentía que faltaban era el sentido. ¿Qué cosa es el sentido? El sentido no es el sentido de la opción, sino es el sentido de la organización. Y más adelante les voy a comentar un poco a qué yo me refiero, para mí qué cosa es el sentido en particular. Pero, ¿por qué es importante tener el sentido? Y más que tenerlo, conocerlo. Bueno, la principal razón por la que es importante saber el sentido de una organización antes de embarcarme en un proceso transformacional, es que las estadísticas nos dicen, esta es una estadística del estado del arte que realiza una empresa llamada Version One, que es que el 53% de las adopciones fallan porque hay una incapacidad de cambiar la cultura organizacional. El problema no es porque la gente no sabe cómo funciona Scrum, ni es porque es que no sabe cómo se hace una daily meeting, y no es porque es que no sabe cómo se hace una review. El problema real es porque es que adoptar a Yale implica que es que la organización se transforme, cambie, evolucione, y no es lo mismo que esta transición la haga una empresa multinacional con una estructura jerárquica inmensa en paz, que lo haga una startup que tiene cinco personas que trabajan más o menos de forma horizontal. Esto es lo que le da la importancia, ahí viene la gran dificultad. ¿Por qué esto es difícil? Porque, y a mí me gusta este quote de Peter Drucker, porque la cultura se come al proceso como desayuno. La cultura es más fuerte que muchas cosas, en realidad. Y es que por más empuje a un proceso en particular tengas, si es que esto no impacta en la cultura, la cultura se la va a comer. Hentro Inhiber, que es un recibo agilista, tiene un caso muy particular de esto, y es que él ayudó a la policía sueca, si no me equivoco, en un proyecto, un proyecto para que los policías tengan unos dispositivos móviles que les permitan tener más información de las personas que son detenidas en el momento. Él ayudó a la empresa, que es que dentro de la policía misma que desarrolló la aplicación, fue un éxito, tiene un libro que se llama Lean from the Trenches, Lean desde las Trencheras, hablando de ese caso de éxito. Él se fue a la organización, y después la policía decidió hacer un upgrade, una segunda versión del proyecto. Como él ya no estaba, y muchas de las personas que hicieron ese desarrollo ya no estaban ahí, decidieron no hacerlo ágilmente, sino hacerlos con Cascada, con Waterfall. Y terminó con un proyecto fracasado. En la segunda versión no funcionaba, tenía muchos problemas, y el caso de éxito se convirtió en un caso de fracaso. Hentro Inhiber habla de que es que, él pudo hacer un proyecto ágil con la policía, que es casi una entidad gubernamental en realidad, pero él no pudo cambiar la cultura. Y como ya no estaban personas que apoyaban la iniciativa, la cultura se comió al proceso que él había desarrollado. Es así de cierto, y es así de fácil, entre comillas podríamos decir. ¿Por qué hay otra razón por la que se importaría el sentido? Porque, por ejemplo, para los que conocen el manifiesto ágil, saben que uno de los valores es personas e interacciones sobre procesos y herramientas. Y, a mí me pareció importante recalcar que efectivamente nos importan las personas y las interacciones sobre los procesos y herramientas así sean ágiles. Así el proceso o la herramienta sea ágil, la persona y cómo interactúa y la forma en cómo se desenvuelve en la organización sigue siendo más prioritario. Y si no tenemos en cuenta estas cosas al momento de marcarnos en un cambio de la organización, en una transformación, en una adopción ágil, es muy probable que vayamos a fracasar. Entonces, ¿qué es el sentido para mí? Para mí el sentido es algo que es que me dice que no basta conocer los dolores. No basta solamente saber qué problemáticas hay. Yo necesito saber el contexto, la cultura, y los valores de una organización. Y esas tres cosas para mí es el sentido. Son como un marco de la adopción. Es lo que me da contexto. Lo que me dice cómo es la cultura. Y lo que me dice cómo son los valores de las personas. Y quizás, cuando uno piensa en un problema, podría decir, bueno, esta es la práctica que parece más indicada. Pero cuando sales de eso, y comienzas a ver que es que necesitas contextos, tienes un contexto en particular, tienes una cultura en particular, hay ciertos valores en particular, quizás termina siendo que es que esa no es la práctica más importante o adecuada. Sino que es que podría haber otra. Ahora, ¿cómo encuentro el sentido en una organización? ¿Cómo la determino? Si hablé de que es que una forma de ver el enfoque es con Scrum Orgánico. Bueno, habría que ver formas en cómo encuentro el sentido. Hay muchas, pero una que me gusta mucho es una que se llama el árbol estratégico. El árbol estratégico lo aprendí de una empresa española que se llama Rebrand. Ahí lo tienen por si lo quieren buscar después. que es una herramienta visual de gestión orientada a la reflexión estratégica. El árbol estratégico es algo más complejo que el sentido porque abarca muchas cosas, pero hay tres cosas que me gustan de la herramienta. Y son el archivo profundo, la visión utópica y la propuesta de valor. El archivo profundo son aquellas cosas que las personas de la organización hacen, comportamientos, cosas que no son necesariamente deliberadas, sino son como que contractuales o son más que todo como que emergentes, las cosas que ellos creen, que valoran, que les gusta en general. La visión utópica es esa visión casi irrealizable de la organización. Y la propuesta de valor es cómo se conectan con el negocio. Entonces, ¿cómo funciona esto del árbol? El árbol es una metáfora, en realidad. Y esta metáfora tiene raíces, que es el archivo profundo, que tiene que ver con las personas en particular, con cómo interactúan, con sus creencias, con sus valores, con sus comportamientos, con sus interacciones. Y que de este archivo profundo en realidad salen dos cosas, los valores reales y los valores aspiracionales de una organización. Y a mí me parece importante que es que los valores nacen del archivo profundo. Porque es que los valores de una organización no es los siete valores que están pegados en el hall de la empresa. O los valores que están en su web institucional. Sino son las cosas específicas que es que en realidad pasan en la organización. Bueno, esa es la parte del archivo profundo en general. Después hablamos de la visión utópica. La visión utópica es como que lo que quisieran realizar. Es lo que la organización les mueve. Es como el driver de la organización. Es como lo que quisieran aspirar. Es utópica, pero te da la sensación del deseo y del sueño de la organización. Y finalmente tienes la propuesta de valor. Y la propuesta de valor es básicamente cómo esa organización interactúa con sus clientes, sus usuarios, sus consumidores en general. Entonces, teniendo un poco este esquema o con estas tres cosas en general, uno se puede dar una idea a grandes rasgos del contexto. O mejor dicho, a grandes rasgos del sentido de esa organización y la puede tener en cuenta al momento de decir, bueno, adoptemos esta práctica o adoptemos esta otra práctica. Algo que me gustó tras que preparaba la presentación es que recordé a este señor. No sé si hay varias personas que les gusta el fútbol acá, pero este señor se llama Gerardo Martino, es argentino y la temporada pasada dirigió al FC Barcelona. Fuera de que es que no le fue muy bien al Tata, hubo un episodio muy interesante dentro de él de la campaña que hizo. Hubo un partido en el que el Barcelona gana 4-0 a otro equipo que se llama el Rayo Vallecano. Ese partido, en ese partido en particular, el Barça golea, pero ¿qué pasó? Perdió la posición del balón. Digamos, en ese partido el Rayo Vallecano a pesar de ser goleado tuvo un por ciento más, o en realidad dos, 51-49, la posición del balón y le llevó una masa de críticas increíbles a él. Él después comentó de que es que le sorprendió muchísimo la crítica. Yo también en ese momento me sorprendí mucho, pero pensé es que eso es el Barça, ¿no? Es tener la posición de balón, es tener la pelota, dar el toque, es como circularla. Ese es el sentido del equipo. Otra cosa muy diferente es que los resultados estén atados a eso, pero la forma en como la gente lo siente es muy diferente a, por ejemplo, solamente especular con ganamos, perdimos o empacemos. Entonces, eso es un poco la idea, es, tú puedes venir y proponer una forma como tu equipo, tu organización gane 4-0. Pero si no tienes en cuenta el sentido, probablemente la cultura se va a comer a ese proceso o ese cambio que estás tratando de impulsar. Entonces, eso es el sentido, es entender un poco de qué se trata la organización. Ahora, ¿qué descubrí que faltaba? Era, bueno, estaba bueno tener el enfoque, ¿no? me ayudaba a que iterativa e incrementalmente se adopten prácticas. Está bueno el sentido o está bueno el sentido porque es que entiendo el contexto o entiendo la cultura, entiendo los valores y eso me da mayores herramientas para llevar a cabo el enfoque y la adopción. Lo que falta es algo que es a lo que yo denomino la cata. ¿Y qué busca la cata? busca responder a esta pregunta de ¿cómo hago sistémico esto? ¿Cómo hago que no sea un esfuerzo de una semana, de un mes, de dos meses, sino cómo hago que sea continuo? ¿Cómo hago que es que si hablamos que el agilismo es un no, ¿cómo hago para poder recorrerlo? ¿No? ¿Cómo hago para avanzarlo? ¿Cómo hago para mejorarlo? Y eso es la cata. Ahora, ¿por qué es importante pensar en una forma de hacerlo o en hacerlo sistémico? Es porque tenemos que entender dos cosas. El primero es que tenemos que asumir que el camino no es claro. Nadie, porque es que hablamos de que es que las organizaciones son diferentes, las culturas son diferentes, puede venir y decirte bueno, estoy parado acá, yo quiero que mi empresa sea así, bueno, este es el plan que vamos a seguir, tengo todos los datos que necesito y en la ejecución va a tener el resultado. Lo que en verdad está pasando es que estamos en realidad en un camino como el de la gráfica, en el de la cueva, y estamos sosteniendo una linterna que solamente aslumbra hasta cierta parte en la oscuridad. No, es como el umbral de nuestro conocimiento. Como hasta cierta parte nosotros tenemos la noción de qué podemos hacer, qué va a pasar, cómo van a reaccionar las cosas. Y más allá de eso necesitamos experimentar. Entonces necesitamos entender además que es que cada paso es un experimento. Que cada vez que avanzo en esto de ir adoptando prácticas ágiles en general, en verdad estoy experimentando, en verdad estoy generando hipótesis sobre prácticas basadas en unos valores dentro de un contexto que pueda resolver un problema. Pero no es como algo que es que está hecho, que es que está claro, que es que está definido. Ahora, para poder avanzar en ese camino y para poder ejecutar esos experimentos es que yo digo, bueno, necesitamos una kata. Y por ahí vi que preguntaban, bueno, ¿qué cosa es la kata? No sé cuántos habrán visto esta película, Karate Kid. en esta película hay dos personajes principales que son Daniel, San, y el sensei Viagi. Y seguramente algunos, en general, recordarán una escena en que Daniel, que es el aprendiz, está al frente de un montón de autos que están todos sucios y viene Miyagi y le dice, bueno, te voy a enseñar karate. Le da cera y una esponja y le dice, lo que vas a hacer es encerar y pulir. Eso es lo que vas a hacer con todos los autos. Daniel, obviamente, estaba medio confundido y le dice, bueno, ¿y cómo esto me va a ayudar? Y el sensei le dice, tú eres aprendiz, te escuchas y haces. Bueno, Daniel lo hace. Lo que hace es repetir constantemente una rutina, la rutina es la kata, para aprender, en este caso, un patrón de karate. Y lo que hace es repetir constantemente para generar memoria muscular. Después, en la pelea, se da cuenta que esto es seréipulida, en verdad, sí le sirve para pelear en general. Pero la idea de la kata es esto, es algo que yo puedo repetir constantemente y que me genere una memoria muscular a mí. Ahora, ¿qué tipo de memoria muscular queremos generar cuando tratamos o cuando hablamos de una adopción? Bueno, queremos generar la memoria muscular de adopción y mejora. Entonces, si queremos generar este tipo de mindset, memoria muscular de mejorar continuamente e ir adoptando prácticas, necesitamos algo que nos apoye. Y para eso hay algo que se llama Toyota Kata. Toyota Kata en realidad es un nombre genérico que se separa en dos partes, improvement y coaching kata, que son rutinas de trabajo con técnicas de prácticas de diversas que buscan lograr que es que lleguemos a remover desafíos complejos. y de Toyota Kata en general que viene de un libro que escribió un señor que se llama Mike Roder que es el libro que ven ahí, el libro se llama igual que la práctica en general, Toyota Kata, me interesan tres cosas, me interesan algo que se llama la next target condition o la siguiente condición objetivo, me interesa algo que es el ciclo de coaching y me interesa algo que es el ciclo de aprendizaje en general. Entonces, ¿cómo funciona Toyota Kata? Bueno, se comienza teniendo un desafío que uno tiene, un lugar a donde quiere llegar uno, luego de tener el desafío se pasa a evaluar la situación actual, la real, la que está ocurriendo y luego como hablamos de que esto es un camino juro donde tengo solamente una cierta parte de umbral de conocimiento digo, bueno, sé que no puedo llegar al desafío en un solo paso. Entonces, defino algo que se llama la siguiente condición, que es un paso intermedio y esto es algo de lo que decía que me interesaba, que es un estadio de la organización intermedia que no es esta organización que soñamos en el desafío sino que es algo más cercano, algo que en donde podríamos estar dentro de seis meses, dentro de dos años. Bueno, una vez que encontré esto, ¿qué hago? Bueno, identifico qué obstáculos tengo para llegar de mi situación actual a esa siguiente condición. ¿Qué cosas impiden que yo esté ahí? ¿Qué evitan de que efectivamente esté en ese lugar? Los priorizo, veo cuáles son los más relevantes y ejecuto experimentos, ciclos de aprendizaje, seguramente muchos conocen el ciclo PDCA o ciclo de Deming, entonces hago ciclos de aprendizaje para tratar de remover ese obstáculo. Planifico un paso, lo ejecuto, en la planificación incluye de que es que ponga o es que ponga explícito qué o qué espero que vaya a pasar, reviso qué pasó, aprendo sobre eso, veo si el obstáculo está removido o no y si no está removido ejecuto otro paso. En función de lo que aprendí. Pero busco que es que este patrón sea sistémico, entonces una vez que removí un obstáculo vuelvo a ejecutar ciclos de aprendizaje, planifico, ejecuto, reviso y aprendo hasta remover el siguiente. Una vez que removí todos y llegué a la siguiente condición me planteo otra siguiente condición, saco de nuevo los obstáculos y otra vez genero ciclos de aprendizaje. Y esto continúa y continúa y continúa mientras que me acerco al desafío. a donde quiero llegar. Y esto se acompaña a su vez con ciclos de coaching donde una persona ayuda al equipo o a la organización a ir avanzando a ir removiendo obstáculos generando siguientes condiciones y acercándose hacia el siguiente o acercándose hacia el desafío en general. y así de simple funciona Toyota Kata entonces nos da como que una herramienta para que es que repetitivamente caminemos este camino siendo un poco redundantes de avanzar hacia nuestro desafío. y lo importante en esto es que es como dice Yoda es hacer o no hacer no es intentar los pasos se hacen el camino se comienza a transicionar no es que intentas a transicionarlo das el paso o no lo das y eso teniendo en cuenta de que es que es un experimento y lo que busco es aprender entonces para ya cerrar un poco la charla y entrar a preguntas es ¿qué era esto de los tres ejes para la adopción ágil? era entiende el sentido de la organización ¿cuál es el contexto? ¿cuál es el enfoque? perdón ¿cuál es el contexto? ¿cuáles son los valores? ¿cuál es la cultura? planteate un enfoque una forma en cómo hacerlo una forma que hemos escrito es escramo orgánico no es la única pero planteate un enfoque y planteate una cata una forma repetitiva en cómo puedes ir removiendo los obstáculos que tienes y puedes ir generando esta memoria muscular de mejora continua si lo quisiéramos ver de forma general podríamos decir que es que los tres ejes están representados en este gráfico tengo un sentido que es el marco si determino donde tengo una condición actual tengo una siguiente condición donde quisiera estar que es como esta visión intermedia esta visión intermedia me genera obstáculos que usualmente son problemas o dolores que yo tengo que entran a un ciclo iterativo de aprendizaje tomo un problema miro que práctica puedo usar basado en algún principio ejecuto el experimento lo que significa que es que pongo explícito que es el experimento reviso su impacto aprendo de eso y vuelvo a entrar en este ciclo en este bucle y así continuamente puedes ir avanzando en el proceso de la adopción y la transformación en general y ya para terminar lo más importante de todo ¿no? y esta es una frase que me gusta mucho es escuchar a los gurús leer libros está bueno pero después toca pensar por uno mismo ¿no? toca ver qué está pasando toca reflexionar sobre mi situación actual particular y qué puedo hacer en función de esto bueno eso ha sido la presentación en general y estaría dispuesto a responder preguntas no pude responder como que a la mitad mientras le iban poniendo un poco porque como que hubo el corte y tuve que correr un poquito pero estoy dispuesto ahorita a responder las preguntas que tengan no sé si hay alguna pregunta en particular a ver Miguel Ángel un momento preguntó ¿Scrumb es infalible? no no es no es infalible no no en realidad nada es infalible en este mundo todo es contextual entonces ¿Scrumb funciona en absolutamente todos los contextos? tampoco depende del contexto en particular que estás lo que sí es que es muy útil en contextos en donde tienes problemáticas complejas o complicadas en el que necesitas resolver las cosas mediante ciclos iterativos e incrementales y ahí se saca mucho jugo de eso casi la mayoría de proyectos desarrollos software están en ese contexto pero no significa que aplicando Scrum vaya a hacer la receta del éxito o la bala de plata para resolver las problemáticas en general eso no pasa con absolutamente nada y desde mi punto de vista es poco real decir que existe algo que es infalible porque si en verdad encontráramos algo que es infalible todos lo usaríamos y todos seríamos felices trabajando y no habría ningún problema de ningún tipo hay una pregunta pero según esto el Scrum es flexible pregunta Rubén desde mi punto de vista y por eso hablo de Scrum orgánico para mí Scrum es algo que tiene que ser adaptable es algo que no puede ser algo rígido no puede ser o todo o nada para mí es algo que debería poderse adaptar de a pocos en función de problemáticas y de contextos porque si no por ejemplo podrías tener un equipo que hace las day limitings por ejemplo y no sabe por qué lo hace y no sabe cuál es el valor que les genera que es diferente a que es que no le esté generando valor por cierto y solamente lo hace porque Scrum lo dice y para mí ese tipo de adopciones para mí en particular no tiene demasiado sentido tiene que ser que la adopción esté guiada porque resuelve problemáticas porque si no se engancha con la cultura y no ayuda a transformar si no es como otro proceso o impuesto que está ahí Amne pregunta si puedo mencionar dónde puede encontrar más información del árbol estratégico si lo puede encontrar en la web de Rebrand Rebrand es R R E B R A N D igual si pone en Google árbol estratégico es lo primero que que le sale en general a ver si hay otra pregunta Pedro pone ¿por qué no adoptar Spring Programming en lugar de Scrum? en realidad vuelvo a lo mismo cuando hablo de Scrum orgánico ojo es que uso Scrum como enfoque de adopción pero no significa que es que lo único que se puede adoptar así es Scrum es decir por ejemplo imagínate tu principal problemática tiene que ver con que hay mucha parte del código que solamente puede ser mantenible por una persona entonces tú dices bueno ese es un problema es un gran problema que tenemos y es el problema más grande que tenemos bueno ¿cómo podemos mejorar esto? imagínate puedes decir bueno una práctica que puede ayudar a eso es hacer Per Programming o hacer Code Reviews o cualquier práctica o alguna práctica en general ágil que tenga que ver con el desarrollo en particular bueno adoptas esa y comienzas con esa no es que esté únicamente delimitada por ejemplo que es que sean adopciones de Scrum entonces ¿por qué no adoptar Stream Programming en lugar de Scrum? bueno si alguna empresa adopta Scrum es porque en su contexto en particular le ayuda si alguna otra adopta Stream Programming es porque en su contexto le ayuda ojo que es que y esto esto sí es importante adoptes lo que adoptes y si estás en trabajos o en proyectos de software necesitas tener las prácticas de ingeniería adoptadas Stream Programming es mucho más que PDD P-Programming Code Reviews etcétera va mucho más allá porque tiene un marco también de gestión pero por ejemplo si estás haciendo algo de Scrum es indispensable que es que los equipos produzcan código de calidad y para eso necesitas prácticas de ingeniería entonces es normal que es que la gente combine prácticas pero no hay una razón por la cual decir no está particular de las problemáticas que se tiene del sentido de la organización Raimundo pregunta entiendo toda la problemática en el entorno para adoptar Scrum pero para las personas que nos queremos iniciar en Scrum ¿qué libro, sitio web o recomendación nos puede dar para empezar de cero y no convertir el intento en fracaso? a ver lo que les puedo recomendar es lean primero sobre Scrum entiendan bien de qué trata hay un libro hay un par de libros que podría recomendarles uno se llama Succeeding with Agile como que siendo exitoso con Agile entre comillas de un autor que se llama Maicon solamente está disponible en inglés que es un libro muy interesante sobre Agile y Scrum en general y hay un libro en español que se llama Proyectos Ágiles con Scrum de Martín Alaimo ese es otro buen libro que existe en español que es que es una introducción hacia Scrum en particular luego de estar empapado de eso yo sí te diría que hagas el ejercicio de pensar en las problemáticas en particular de tu organización y qué prácticas crees que ayudaría qué prácticas de Scrum en general ayudaría a resolver las problemáticas y corras un ciclo iterativo e incremental de eso toma lo que es que muchas veces cuando queremos probar algo nuevo tenemos que estar claro que es que tenemos un margen de experimentación y que experimentar implica que podría ser que algunas cosas no funcionen tan bien a la primera selma pregunta ¿cuál marco de trabajo ágil recomiendas para empresas grandes? es decir que puede escalar a todos niveles de organización bueno ahí mi respuesta va un poco a lo que es que es la idea de la charla si yo hoy te dijera este significa que es que estoy diciendo ah porque yo en esta empresa grande ayudé a adoptarlo y usamos eso significa que estas prácticas en particular son las que te pueden ayudar a ti en tu organización y me estoy saltando el enfoque el sentido este y bueno y probablemente también la la cata lo que diría es que yo he visto organizaciones grandes adoptando scrum adoptando kanban y adoptando bueno no no de primera mano pero si si conozco casos safe que es un un framework de escalamiento en general y que en diversos sentidos funcionan y escalan la idea es que el escalar es muy relativo a cómo funciona tu organización en particular cómo funciona por adentro cómo es la cultura qué estructura jerárquica tienen qué tanta burocracia qué tanto dependen de organismos externos que es que les piden o les requieren que cumplan cierto proceso o sea puedes tener una estructura grande una empresa grande que es medio independiente u otra que está sujeto a legislación de estado auditorías etcétera 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 no no te puedo decir hoy este marco pero si te digo que es que la mayoría de marcos ágiles tienen muchos casos de escalamiento bastante exitosos Raúl Morales pregunta ¿qué nos puedes mencionar de Scrum con RUB donde el nivel de la el nivel de ceremonia para un proyecto sea más formal a ver el agilismo en general desde mi punto de vista lo que busca es que dentro de las dos complejidades que tiene un proyecto en general o de las cuales se enfrenta una reunión que son las intrínsecas que es que son inmutables y las extrínsecas el agilismo busca que es que esas problemáticas impedimentos extrínsecos que es como que grasa podríamos decirlo sean lo más livianas posibles ahora hay casos muy claros yo trabajaba con una empresa aseguradora y esa empresa tiene procesos de auditoría externos muchas veces hechos por el estado o en reguladores que pedían que es que su software tenga cierto tipo de documentación que estaban muchas veces representadas en artefactos de ROOP y lo que hacíamos es que se hacían esas documentaciones porque es que generaban valor y se le encontraba la forma en cómo hacer eso no impactará el desarrollo del proyecto y buscábamos la forma más ágil entre comillas de hacerlo pero de ahí de mucho del contexto de la situación en particular voy a lo mismo no hay una receta genérica ni mágica y un poco la idea de que es que pensemos en enfoques iterativos incrementales que pensemos en el sentido de las organizaciones y entendamos la cultura y entendamos que es un camino que tenemos que recorrer es que no hay alguien que pueda venir y decirte esta es la respuesta lo que sé es que hay gente que tiene mucha experiencia que te puede ayudar a transicionar más rápido el camino pero alguien desde afuera sin datos concretos para mí es como poco factible que te pueda dar una respuesta ultra concreta Moroni pregunta ¿qué sugieres cuando el problema como en tu caso es que muchas stakeholders sin un problema de arreglado del cliente que tenga la voluntad de adoptar la la cata a ver si tienes muchos stakeholders digamos tu problemática es esa lo que podrías pensar es ¿qué puedo hacer de mi lado para que exista entre comillas un punto de contacto? entonces ¿qué puedes tener? puedes tener un producto interno en tu organización o si es algo como si eres una área interna de desarrollo o de proyectos puedes tener un producto interno y que esa persona tenga la potestad de ir y trabajar con las expectativas de los múltiples stakeholders es un caso muy usual en por ejemplo muchas empresas de desarrollo que trabajan con organizaciones más grandes y más tradicionales las organizaciones tradicionales o sus clientes no son ágiles y quizás todavía no han visto el beneficio del agilismo en general tienen su producto interno el producto interno es una persona que en verdad puede desarrollar el producto interno entonces puede manejar expectativas y necesidades de diversos stakeholders y hay muchas herramientas que puede usar un producto interno para hacer esto que no sea simplemente sentarse en una mesa y conversarlo como que hay técnicas en específico que podría utilizar un libro que puedo recomendar en particular sobre eso si quisieras entrar un poco más detalle es un libro que se llama Product Management con Scrum si no me equivoco a ver es Agile Product Management con Scrum y su autor es alguien que se llama Roman Pichler y es un libro que es quizás de los mejores sobre el rol del product owner que yo he leído también si entras al blog del autor Roman Pichler puedes encontrar bastante información al respecto ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.